bienvenidos queridos writers en el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona la calculadora de intereses writing con todas las calculadoras writing lo único que tienes que hacer es completar las celdas en blanco si el resto de cálculos se harán automáticamente esta es una calculadora muy sencillita lo que hace es comparar la diferencia entre un interés simple y un interés compuesto sólo tienes que poner el capital inicial que es el dinero que tienes disponible para invertir vamos a poner unos 2.000 euros la tasa de interés anual vamos a poner un 4% en el caso de interés simple el cálculo es muy simple justamente porque cada mes es exactamente igual es el 4% del capital que en este caso son 80 euros y entonces al final del primer año tendré 80 euros de intereses cada año se calcula exactamente igual al cabo de 10 años tendré 2.800 euros de los cuales 2.000 son los que puse al principio y 800 euros será la suma de todos estos intereses es decir estos 80 euros por 10 que son los 10 años ahora el interés compuesto se calcula de manera diferente porque cada mes cuando me den ese poquito de intereses que me está dando lo que se va a hacer es sumar al capital inicial esos intereses entonces al mes siguiente los intereses ya no van a ser sobre 2.000 sino que van a ser sobre los 2.000 más los intereses que me haya dado el primer mes esto repetido a lo largo del año me da un total de intereses de 81 con 48 en vez de 80 que me daba con el interés simple y al año siguiente 84 con 80 88 cada vez va creciendo más se va haciendo como una bola de nieve donde cada vez el interés que voy cobrando es mayor al cabo de los 10 años voy a tener 2.981 con 67 en vez de 2.800 que tenían el interés simple de los cuales 2.000 son de capital y 981 son de intereses esto es sin hacer absolutamente ningún aporte fíjate la diferencia y eso que estoy poniendo importes bastante bajitos tanto de intereses como de capital inicial ahora veamos cómo cambia si subo un punto el interés anual al cabo de 10 años con el interés simple voy a obtener 1.000 euros más y con el compuesto 1.294.02 y esto es sin agregar absolutamente ni un céntimo en esos 10 años ahora veamos qué pasa si yo agregara mensualmente vamos a poner unos 50 euros fíjate cómo cambia esta cifra solo he agregado 50 euros y ahora fíjate en el interés compuesto tenía casi 1.300 euros y al agregar estos 50 tengo más del doble esto es para que veas la importancia que tiene los aportes mensuales y el porcentaje de interés que puedes conseguir aunque tan solo sea muy poquito dinero puedes conseguir mucha diferencia si lo haces con constancia y si aprendes a invertir y logras subir este porcentaje aunque tan solo sea un punto la cifra cada vez será mucho mayor inclusive si logras subir un poco más los aportes mensuales fíjate cómo cambia prueba poniendo las cifras que tú manejas el capital que tienes disponible para invertir el porcentaje de interés que estás consiguiendo actualmente y los aportes que puedas hacer cada mes para poder tener una previsión a futuro empieza hoy mismo a hacerte cargo de tus finanzas éxitos si te ha gustado este vídeo dale a me gusta suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!